¡Bienvenidas! Bienvenidos una vez más a Congénero. Les acompaño por acá Marielis Fuentes. Durante los próximos minutos vamos a revisar la agenda informativa en materia de género, donde las voces de mujeres, nuevas masculinidades, identidades y expresiones en su diversidad asumen la lucha por la igualdad. Recuerden que el portal web www.telesurtv.net será la señal por la cual usted puede conectarse en vivo desde cualquier parte del planeta. Veamos de una vez cuáles son nuestros titulares para hoy. La lucha por el respeto a la diversidad y el reconocimiento de la diferencia está más activa que nunca. Hoy, en nuestra agenda informativa, el Senado de Uruguay aprueba la Ley Integral para Personas Trans. En Venezuela, la Comisión Permanente Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente abre el debate sobre derechos esenciales para la sexo-género-diversidad. Y en Grecia, organizaciones LGBTI exigen justicia sobre el brutal asesinato del activista homosexual Sacko Tóspulos. Así, iniciamos el recorrido informativo en materia de género. Sacko Tóspulos era una de las figuras más conocidas del movimiento LGBTI de Grecia, tanto por su activismo contra la xerofobia como por su faceta como drag queen con el nombre Sacky O. Sack Sacky fue asesinado brutalmente por el dueño de una joyería y un amigo de este, militante de un grupúsculo paramilitar fascista. Los medios griegos han difundido ampliamente la versión de los asesinos, que alegan que Sack entró en la joyería para robar. Estando ya moribundo, ocho policías lo esposaron y le dieron patadas. O porque piensan que eres un crimen, así que matan a ti. No es una ciudad segura. Porque incluso cuando la policía llegaron, se comportaron como un crimen. Nunca investigaron antes de hacer ninguna acción. Además de ser su amigo íntimo, Loretta ha perdido un compañero. Sack siempre se ofrecía a colaborar con la Asociación de Mujeres Africanas de la que forma parte. Lo mismo dice Estela, que recuerda a Sack como una persona que unía al movimiento LGBTI, extremadamente divertida, siempre dispuesta a ayudar a su Asociación de Familias Arcoíris. Uno de los hombres que no se asustan, no se asustan, no se asustan. No se asustan, no se asustan, no se asustan. La Asamblea Nacional Constituyente abre el debate sobre derechos esenciales de la sexo-género-diversidad. Voceras y voceros del sector sostuvieron una amplia reunión con constituyentes de la Comisión Permanente y Constitucional encabezada por Hernán Escarra, quien se mostró abierto al diálogo. Hay algunas menciones, pero no consideramos que sean suficientes. Hay algunas sentencias, pero tampoco son suficientes. Entonces, en este sentido, pues venimos a solicitarle a la Asamblea Nacional Constituyente que le dé rango constitucional y protección a la comunidad sexo-género-diversa. Para ello se establecieron dos mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo es la que tiene que ver con los principios. ¿Cuáles son los principios fundamentales que protegen no solo a la comunidad sexo-género-diversa, sino a todos los ciudadanos venezolanos? Y la segunda mesa de trabajo está relacionada con un anteproyecto de ley. Los afrodescendientes tienen una ley que los protege. La comunidad indígena tiene una ley que los protege. Los discapacitados tienen una ley que los protege. Nuestra comunidad sexo-género-diversa está acéfala en ese sentido. Necesitamos una ley. Y bueno, como producto, como fruto de esta reunión, el doctor Escarra, como presidente de la Comisión Constitucional, del proyecto de Constitución, solicitó que se formara una mesa de trabajo donde se presente un anteproyecto de ley constitucional. Son temas sumamente claves a los que esta Asamblea Nacional Constituyente pues no le va a cerrar las puertas. Al contrario, aquí estamos para ellos y para ellas, porque somos ante todas las cosas seres humanos que procedemos, como lo dijo el doctor Escarra, del amor. Las propuestas entregadas abarcan aspectos específicos inherentes a derechos fundamentales, como la salud, educación, empleo y vivienda para la sexo-género-diversidad, así como el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Efectivamente, el día de hoy estamos haciendo ejercicio, el uso, ejercicio, de uno de los principios, en este caso constitucionales, que es el derecho a la participación, en este caso de nosotros como comunidad sexo-diversa, en asuntos de interés nacional. Efectivamente, la Comisión Constitucional hoy nos recibió a un grupo de compañeras y compañeros de las diversas, digamos, expresiones, identidades de género, para nosotros elevar algunas propuestas en virtud de la transformación de la Constitución Nacional. En el marco, digamos, jurídico, nosotros tenemos algunas propuestas, básicamente tienen que ver con el desarrollo de los principios de progresividad, igualdad, no discriminación, incluso una propuesta que, bueno, va a estar en mesa de trabajo, haciendo, digamos, los debates correspondientes y algunos derechos que nosotros incluso ampliamos el campo de acción, no solamente para la comunidad de la diversidad sexual, sino también para otras comunidades, incluso para resguardar y garantizar el derecho de todas y todos. Voceros y voceras de los equipos de la sexodiversidad, pues expresaron sus demandas, incluso parte de lo que ha sido su vida difícil en el medio familiar, en el medio social, en el medio laboral que ellos han vivido, y que en ese sentido nosotros, como un Estado democrático, social, de derecho y justicia, como una revolución de inclusión, de plena garantía de derechos humanos, estamos en el deber de escucharlo y buscar resolverlo. Queremos que todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su condición, de su situación, se sientan felices en la patria de Bolívar y Chávez. Las mesas de trabajo comenzarán a dar forma a dos anteproyectos de ley que, una vez elaborados, deberán contar con la aprobación de la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, así como con la aprobación del pueblo legislador, el cual deberá asumir la terea histórica frente a una cita impostergable por la igualdad y el respeto a la diferencia. Pasamos ahora a las multiplataformas web y redes sociales. Nos damos una vuelta por ellas para ver qué circula en materia de género. Desde la red social Facebook, la organización LGBTI Silueta X de Ecuador denunció el crimen de odio cometido hace pocos días contra una mujer trans torturada por cinco agresores. La organización exhortó al gobierno del presidente Lenín Moreno a realizar las investigaciones necesarias para dar con los culpables de este delito de lesa humanidad. Arroba Delfina Martínez, activista trans de Uruguay, compartió en su cuenta Twitter la algarabía con la que la comunidad trans recibió la noticia de la aprobación del proyecto de ley integral para personas trans, una conquista que catalogó de increíble, pero que materializa años de lucha. Aprovechamos este recorrido informativo para recordarles nuestras cuentas en Twitter arroba Tele Sur con género y arroba Marielis Tele Sur. También tenemos un correo con género arroba telesurtv.net por ahí esperamos tus comentarios y aportes. Nos vamos a una pequeña pausa. Al regreso seguimos con más de congénero, hablamos de ley integral para personas trans en Uruguay. Ya regresamos. Seguimos en congénero. En Uruguay, el Senado aprobó el proyecto de ley integral para personas trans, iniciativa que busca dignificar la vida de una comunidad al margen. En nuestro tema en perspectiva, todos los detalles de esta conquista. En Uruguay existen más de 853 personas trans, según reveló el primer censo levantado por MUDES en 2016. De ellas, el 90% son mujeres y el 70% ha tenido que recurrir a la prostitución como única oportunidad económica de sobrevivir frente a la exclusión. La edad promedio de esa afiliación de las personas trans es de 18 años, pero a su vez eso es el promedio. O sea, que hay personas que antes de los 18 años se están desvinculando de su núcleo familiar, que eso les implica también una fuerte desvinculación de todo el resto de los sistemas hacia la educación, el acceso a la salud. Y bueno, como única alternativa alternativa de sobrevivencia al comercio sexual. Esta realidad tiene que cambiar. Por el sesgo de exclusión que prevalece sobre los cuerpos trans, esta comunidad presentó un proyecto de ley para la atención integral a estas situaciones particulares de una comunidad históricamente vulnerable. Proyecto que hace pocos días el Senado uruguayo aprobó con 17 votos a favor entre 29, marcando un camino esperanzador en favor del reconocimiento a la identidad de género autopercibida. Está visto de una forma integral, ¿sí? la vida de nuestras, de las personas trans. Los pilares que son, me parece, fundamentales para todas las personas. El trabajo, la educación, el acceso a los documentos de forma sencilla, sin trámites burocráticos que lentescan el proceso. Eso también plantea una reparación a compañeras que fueron hostigadas en época de dictadura y en los primeros gobiernos de democracia. La iniciativa contó en el Senado con un fuerte respaldo de la presentación del Frente Amplio y el Partido Independiente. Los sectores que se ven, digamos, en contra, que están haciendo una campaña en contra de desinformación, de prejuicios, son sectores conservadores, religiosos, y bueno, y esto también tenerlo en cuenta que hay sectores religiosos que no se oponen, que sí están acompañando y sí impulsan este proyecto de ley. El proyecto de ley integral para personas trans habilita a personas menores de 18 años para acceder al cambio de nombre, tratamientos de hormonación y reasignación de sexo. Para ello deberán concurrir acompañadas de sus representantes legales o acreditando el reconocimiento de estos de la realización del trámite y en todo caso prestando su aprobación expresa. Este fue uno de los puntos que generó más polémica dentro del Senado. Lo que plantea el proyecto es el cambio de nombre y sexo registral que es en los documentos identificatorios de todas las personas que actualmente por la ley 18.620 lleva un proceso judicial. Esto cambiaría hacer un trámite administrativo y en el caso de menores el consentimiento de los adultos que a veces esto no pasa. A veces los adultos los padres no quieren reconocer los derechos de sus hijos y bueno y ahí se plantearía que en este caso el Estado sería el garante de los derechos de identidad de las infancias. Las personas trans existimos y eso está más que comprobado desde muy temprana edad y bueno y el reconocer y acompañar los procesos de las infancias y las adolescencias reduce el digamos el estar expuestos a situaciones de violencia y discriminación. Otro de los artículos que generó polémica fue en el que plantea que las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad como consecuencia de las fuerzas de seguridad tienen derecho a una reparación económica. Con relatos que hay de compañeras de maltrato de abuso sexual de hostigamiento de chantaje y bueno y la reparatoria justamente viene a esto a como reconocer una violencia institucionalizada que no ha sido reconocida. Tanto en Uruguay como en el resto de Latinoamérica las personas trans tienen una expectativa de vida menor a los 35 años esto según datos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo que el reconocimiento legal tributa al mejoramiento de su calidad de vida. Y bueno esto es un avance en materia de derechos humanos y que nos posiciona también esto como un país de avanzada en reconocimiento de los derechos de las identidades trans y bueno creo simplemente que esto enriquece a nuestra sociedad y bueno y lo que hace justamente ser una sociedad más igualitaria es un hecho histórico lo que ha generado esta campaña en cuanto a concientización del acceso a derechos básicamente para la población trans porque más allá de que los derechos se consagren en nuestra Carta Magna que es la que es la constitución de nuestra república la accesibilidad a los derechos es otra cosa y a veces va por otros caminos por eso es necesaria esta ley integral para personas trans. Creemos que bueno que esta ley va a salir porque de hecho se ha demostrado el apoyo también de la gente se han juntado más de 60 mil firmas en un mes un mes y medio más o menos y eso es muchísimo habla del interés de la gente por este proyecto de ley. Posterior a la aprobación en el Senado la ley pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas de Uruguay contando con el apoyo del Frente Amplio de Mayoría Parlamentaria parece tener todo el camino abierto para su aprobación definitiva. El proyecto de ley integral para las personas trans nace en Uruguay a partir del primer censo trans realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay el cual reveló datos alarmantes sobre la situación de vulnerabilidad de esa comunidad. Un resumen de ese estudio a continuación. Según el Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay en el primer censo trans se encuestó a 853 personas autorreconocidas. De ellas el 90% eran mujeres principalmente residentes en la frontera. Solo el 16% llega a los 50 años. También el 58% declaró haber sido discriminada por algún miembro de su familia. En el caso de la madre llega a 41% de total de rechazos. El padre a 50%. Los hermanos a 56% y otro familiar a 27%. A nivel general el 88% de las personas encuestadas declaró haber sido víctima de discriminación social. Otro de los datos relevantes es que 32,5% de las personas trans consultadas nunca realizaron trabajo sexual mientras que 67% si lo hicieron en algún momento de su vida. Hacemos una pequeña pausa regresamos en breve y hablamos de la batalla por la equidad de Erika Malonguinho primera diputada trans de Brasil. Ya regresamos. De vuelta en congénero resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas por eso desde Lenguantes cada semana definimos términos esenciales de la teoría de género. ¿Sabías que una persona cisgénero es aquella que se identifica con su sexo biológico de nacimiento? Entre Lenguantes definimos el término. Según el glosario de términos de la diversidad sexual y género del movimiento comunicacional rompiendo la norma el término cisgénero es un antónimo de transgénero y designa a la persona cuya identidad de género y rol de género coincide socialmente hablando con su sexo biológico. Se es cisgénero hombre si se está conforme con su condición biológica de varón y se es cisgénero mujer si se está conforme con su condición biológica de varón de hembra. En pocas palabras una persona que viste actúa y vive según estipulan las normas sociales preestablecidas. La campaña por la participación política en Brasil con paridad de género impulsada desde las favelas hasta los espacios de toma de decisión obtuvo un saldo positivo. De 55 a 77 aumentó el número de representación femenina en el parlamento y entre ellas Erika Malonguinho destaca como la primera diputada trans. Conozcámosla en esta batalla por la equidad. La lucha de las mujeres negras no es una lucha para sí es una lucha por la emancipación colectiva. Una vez que padecimos todas las violencias estructurales sabemos si no hay paz para nosotras no habrá de tener para nadie. Palabras de Erika Malonguinho primera diputada trans de Brasil Desde la mirada de un cuerpo negro de mujer trans y nordestino Erika Malonguinho llevará a cabo su plan político en la Cámara de Diputados de Brasil el año próximo cuando asuma su cargo tras ser elegida por votación popular en las pasadas elecciones como diputada de Sao Paulo por el Partido Socialismo y Libertad durante los próximos cuatro años. Es necesario pensar en estas formas diversas de permanecer vivas la resistencia en realidad es una existencia una busca por la existencia por la permanencia por el bienestar y vuelto a lo que es muy practicado y que pienso que pensamos mucho aquí es crear puntos de conforto de tranquilidad para que las personas puedan existir para que ellas puedan influir en sus humanidades. La diputada es docente artista y activista trans recibió una maestría en estética e historia del arte en la Universidad de Sao Paulo hija de una familia de militantes entre sus principales consignas políticas previo a los comicios electorales la lucha por una justa y necesaria alternancia en el poder encabezó su campaña. Tenemos cuatro echos un eixo que es la alternancia de poder para que haya una reformulación y otra posibilidad de estar y de sociedad es necesario que ese poder sea alternado es necesario que las personas principalmente las personas que siempre estuvieron a margen que fueron marginalizadas y que viran esta estructura se construy literalmente sobre las cabezas es necesario que esas sean las personas que produzan este nuevo lugar porque naturalmente ellas son más hábitos son más sensibles y más capaces de hacer eso una vez que entienden todo esto por la experiencia de vida inclusive. El número de mujeres en el parlamento subió de 55 a 77 para 2019. Según un conteo del diario Fola de Sao Paulo 45 candidaturas LGBT compitieron por cargos en el poder legislativo superando la anterior elección en 2010 con apenas cinco candidaturas. Pensando en un modelo en una posibilidad de mundo de sociedad que es muy parecida por ejemplo con los quilombos que haya procesos autosustentables emancipatorios emancipadores con producción y circulación de economía que sea igualitaria. La diputada Erika Marunguinho ha manifestado que buscará desde su curul llevar la agenda LGBTI adelante en un contexto donde Brasil ocupa el primer lugar en crímenes de odio en contra de personas trans del mundo según datos de Transgender Europe y frente al resultado electoral que diagnosticó en primera vuelta el avance de la ultraderecha anti-LGBTI. Siguiendo con la información pasamos a nuestra sección cultural con enfoque de género. En Alemania la autora nigeriana Shimanda Oshii Adieshi presentó sus relatos sobre la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género. Allí aprovechó para invitar a los hombres a leer y escuchar las historias escritas por mujeres. Mujeres de todo el mundo comparten historias de acoso sexual y desigualdad de género pero los hombres aún no escuchan afirmó la autora nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie en la Feria del Libro de Frankfurt. La autora enfatizó en la necesidad de romper de romper los sesgos editoriales que hacen a las mujeres invisibles y cuestionó la tendencia judicial que revictimiza a las víctimas de acoso sexual haciéndoles culpables. Esto a propósito de las acusaciones contra el nuevo juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Brett Kavanaugh sobre el que pesan tres denuncias por abuso sexual cometido en 1982. Con esta nota cultural nos despedimos por ahora agradeciéndoles como siempre su compañía. Recuerden que todos nuestros contenidos los pueden ubicar a través del www.telesurtv.net También tenemos nuestro canal en YouTube con género Telesur. Nos vamos con música de Tinta Prim el tema La Espada de Juana. Hasta un próximo con género. La Espada de Juana Que niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía tu boquín pum pao La Espada de Juana 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 Gracias.